Estoy sorprendido porque en general el nivel está bien. No digo que son unos cracks, pero estoy sorprendido por ser el primer día. Yo también, ¿no? Estoy contento. Ni el segundo ni el tercero. Parece que vamos a comer bien esta temporada. Sí, estoy emocionado por eso. Hay una buena marza criolla. Su criolla está bien criolla, en verdad. Sí, harto sabor peruano. Y buen punto de sal en todos los casos. Yo creo que tenemos un ganador. Bien, querido jurado, tenemos una decisión unánime, además. Unánime. Bien, participantes. Nuestro jurado ha tomado una decisión. Adelante, querido jurado. El primer ganador de este reto o ganadora es... Mr. Pete. ¡Vamos! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bien, la primera competencia la gané yo, muchachos. Participante Arevalo, ¿quiere decir algo? Sí, yo no sé si voy a volver a ganar. Es la primera vez que yo participo en un reality como este. Y alguna vez te lo dije a ti en una entrevista. Yo crecí viendo cocinar a mi madre en varias casas. Y me la pasaba de casa en casa con mi madre cocinando y cocinando en los mercados. Así que... Yo no sé, como te digo, si voy a volver a ganar, pero... Yo quiero que mi madre sepa que si he ganado, es gracias a ella. Gracias. Gracias, participante Arevalo. Realmente, creo que ese es el sentir de muchas personas. Los primeros platos que hemos comido nos logran conectar muchísimo, sobre todo con nuestras madres. Ahora sí, participante Arevalo, es momento de hablar de su beneficio. Pero para conocer exactamente cuál es su beneficio, es momento de hablar o va a ser necesario hablar de el segundo plato de esta noche. Querido jurado, ¿podría contarle a nuestros participantes cuál será el segundo plato de esta noche? Jurado Macías. Sí, señor Peláez. Bistec apanado con tallarines verdes. ¡Otra vez apanado! ¡Apanado! Bistec apanado con tallarines verdes. Pero eso es un plato de restaurante, eso es un plato de fondo, un plato difícil. Bistec apanado. Bueno, es una galletita para mí, así que estoy realmente confiado. Tremendo. El señor Arevalo le ha gustado que haya tallarines verdes con bistec apanado. Es mi especialidad. ¡Ay, no! ¡No lo he escuchado! ¡No lo he escuchado! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Parece que le ha venido una buena mano al participante Arevalo esta noche. Es el terno, creo. Sí, puede ser el terno. Creo que es el terno. El terno de la suerte. ¿Qué tienen que decirnos, maestro Bocchio, sobre este plato? Para este bistec apanado les vamos a entregar un corte de carne que ustedes tendrán que laminarlo, filetearlo en filetes delgaditos y pondrán sobre su tabla de madera una pieza de film, un poco de film, de papel film, de plástico, ¿no? Y pondrán la carne encima, otro poco de plástico encima y con un martillo de cocina o con una cacerola, porque son bien pesaditas estas cacerolas, le van a pegar para estirarlo y que la cocción sea pareja, ¿no? Esos golpes lo que buscan es que todo tenga el mismo grosor y cuando entre a la fritura profunda, nuevamente fritura profunda, quede perfecto, ¿no? Se cocine prolijo y parejo todo. Para empanizar este corte de carne, lo que van a hacer es coger esa carne ya laminada y golpeada para que esté súper delgadita, ponerle sal, ponerle pimienta, luego la van a pasar por harina. Ahora, tienen que armar un puesto de empanizado, a esto se le llama un puesto de empanizado inglés. Pasar por harina, un contenedor con harina, luego un contenedor con huevos batidos y terminar con el pan molido. Si quieren ese pan, lo pueden sazonar un poco, si quieren lo pueden fortificar con queso, con hierbas aromáticas o simplemente lo dejan así, clásico nada más y vemos qué tal sale, ¿no? Pero, Mr. Pete, tú como has ganado el primer reto de la noche, tienes un gran beneficio, que es que tu carne ya está laminada. Te la vas a entregar, toma. Yo me vivo a copiar de él y a otro. El nuevo beneficio, el que ha ganado el participante Areval. Debería ser al revés, debería ser al revés. Ah, claro, pe. Ay, sí, cualquiera, pe. ¿Por qué no le dan mejor esos platos, como lo dije, por qué no le dan esa carne a los que menos sabemos para que eso nos motive a que desigual el nivel? Lo que así sí, cualquiera. Miren esa cara, esa cara es de un hombre que está feliz de recibir su beneficio. Participante Silva, lo veo feliz también a usted con el beneficio que ha recibido el señor Arevalo. Yo creo que estoy contento por mi amigo Mr. Fé, que de verdad está haciendo bien las cosas, pero creo que ese beneficio se le debería dar a las personas que están en el otro lado. Ah, Junior es tierno. Al peor plazo, un beneficio. Solo a él se le ocurre nada más. No le vamos a dar el beneficio, pero le vamos a hacer una barrita. Junior, 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 Junior. Muy bien, muy bien, le cambió la cara igual. Sí se puede, va. Vamos, amigo. Me gusta que sea pasta. La verdad que creo que no es tan complicado. Ojalá. Vamos a acompañar este delicioso biciapanado con unos tallarines verdes. Este plato, si bien tiene un origen italiano, pero esto lo vamos a hacer al estilo peruano, ya peruanizado. Y la receta es la siguiente. Primero vamos a poner en una sartén con un poquito de aceite. Vamos a poner a dorar una cebolla cortada en cuadros o gajos con unos dos dientes de ajo también. Y vamos a poner un atado de espinaca y un puñado de hojas de albahaca. Con cebolla, ajo y aceite. Vamos a dejar que esto dore un poquito hasta que veamos que las hojitas empiezan como que a morir, como a estar suavecitas. Mis Nelly, perdón, ¿la albahaca y la espinaca cortadita o enteran la hoja? Las puedes poner enteras, no hay ningún problema, porque estas van a empezar a reducir en la sartén. Gracias. Luego de eso también vamos a poner 60 gramos de pecanas en la sartén. Vamos a dejar que doren un poquito y toda esta mezcla la vamos a pasar a la licuadora. En la licuadora vamos a agregar media taza de leche fresca. Vamos a agregar también 100 gramos de queso fresco. Y vamos a echar pimienta y sal. Ponemos a licuar y esta va a ser nuestra salsa verde. La vamos a poner a reservar y vamos a preparar nuestra pasta. En una olla de agua hirviendo, cuando ya esté en hervor, vamos a colocar nuestra pasta. Y le vamos a dar unos 7 a 9 minutos, depende cómo les guste, si muy al dente o les gusta un poquito más cocida. Y la vamos a retirar, solo agua y sal. Vamos a hablar sobre la pasta. ¿Cuántos de ustedes han hecho pasta? No, ¿qué? ¿Casera? Qué bueno que ninguno de ustedes haya hecho pasta, porque hoy no van a tener que hacer la pasta. ¡Ay, pero van! Por tratarse de ser el primer episodio, no van a tener que hacer la pasta. Gracias. Pero le advierto. Gracias. Ay, me vino el alma al cuerpo, no hay que hacer la pasta casera. Gracias. Bien, participantes, información importante. Para la elaboración de este segundo reto de la noche, vamos a tener exactamente... Cinco horitas, Fes, ¿no? O sea, apiádense un poquito de nosotros, pues los mortales, ¿no? Los que nos gusta pedir delivery. Va a tener 50 minutos. ¡Ah! 50 minutos, tiempo más que de sobra. Y vamos a tener que hacer dos porciones. Dos. Dos porciones, dos. Tremendo, facilísimo. Mister Pete, cuatro. Un bistecito, una pastita. Bueno, este plato recuerden que definirá quiénes tres de ustedes serán salvados esta noche y quiénes tres tendrán que ir a la cuerda floja de la noche de sentencia. Así que, esfuércense para no tener que venir a la noche de sentencia y estar cerca de una eliminación. Sería algo nefasto. ¿Te imaginas que aquí a tres días ya uno de ellos se va? Qué triste. Así que, por favor, esfuércense, participantes. Ahora sí, ¿estamos listos? ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar! Mister Pete no anotó nada de la receta. Yo creo que él tiene una receta propia de este plato porque le encanta y nos puede sorprender. Pecanas, pecanas acá. Esa es condensada. Esa es condensada. La leche fresca. Si quieres preparar con leche condensada. Esa es la leche fresca. ¡Vamos a hacerse con leche condensada! Esa es leche fresca. Esto es leche fresca. Evaporada, evaporada. ¿Qué es esta? Pues esta, leche evaporada. Esa es leche evaporada.